Un saludo para todos, aquí con un nuevo video para el canal y esta vez hay un concurso en la institución educativa Libertad América por su aniversario Bueno, vamos a ver los trabajos que han hecho los alumnos Primeramente ahí vamos con los famosos duendes de acudio en el distrito de Quínoa Hay muchas historias de estos mágicos seres A ver Sebas, si nos apoyas, ¿este de qué sección es? Este es de la sección de la tercera vez Estos de aquí son duendes, ¿no? Los seres mágicos Este es el... Aquí era su título Claro, ahí están algunas colomitas y el obelisco también A ver, continuamos Ahí vemos otro duende Un Pikachu Otro obelisco Ahí están los alumnos también cada uno Exponiendo sus trabajos Aquí tenemos una casita Un saludito especial Para México, Argentina Todos nuestros suscriptores de Israel Para él también, Estados Unidos Aquí hay otro trabajo También refleja, ¿no? Escenas tradicionales Aquí tenemos un abelisco Aquí tenemos un abelisco Ahí tenemos un avión y los alumnos exponiendo sus trabajos. Aquí tenemos un tiburón, Juan David. Este se llama arte. Este sí es un arte, ¿no? ¿Pancha? Sí, un arte inocente. Es un ser extraño, se podría decir. El arte inocente de los alumnos. ¡Hola! Un saludito para la cámara. ¿De qué sección son? Tercero. Ahí están, las alumnas del tercer grado. Seguimos. Aquí hay un vaso con iconografía subaria. ¡Ven! 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 De aquí para todos los músicos, una guitarra. ¡Ven! 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 Aquí están los alumnos. ¿Hál! ¡Ven! Un saludito a la cámara. ¡Ahí está! Bueno, felicitar, ¿no? A todo lo que, los miembros de la institución, comenzando del director y de todos los docentes, por incentivar el arte tradicional y hacer este concurso de cerámica. Bueno, nos vemos en un próximo video.